Arroces especiales es una estrategia de Fede Arroz que busca impulsar el grano premium que pretende tecnificar y ayudar a familias que siembran este producto en el país. Samir Castillo, muy buenas tardes. Norte de Santander se verá beneficiado con este sector agroindustrial. Así es, buenas tardes. Fede Arroz dice que sí va a haber beneficios porque los productores podrán llevar el arroz al molino directamente y venderlo sin intermediarios. Sin embargo, los representantes de los arroceros dicen que no hay equidad entre la federación y las asociaciones en esta parte del departamento. Misael Flores, presidente de Fede Arroz en Norte de Santander, manifestó que esta iniciativa va a beneficiar a los productores porque el arroz, al ser gourmet o premium, se pagará mejor y sin intermediarios. Esto sería la integración hacia adelante, en vez de que el agricultor puede ser dueño de su producto, incluso hasta la trilla, lo que le permite obtener mejores ingresos para la venta de su arroz. O sea, ya va a ser la cadena, se va a cerrar directamente hasta la comercialización. Sin embargo, Libardo Cuberos, presidente del Comité de Dignidad Arrocera y asociado a Acuagro Norte, dice que solo el 10% de los productores cultivan esta especialidad. Y aunque la iniciativa es nueva, afirma que no hay equidad económica a los sembradores. Donde se van, sin duda, a beneficiar algunos agricultores, donde van a vender este arroz a mejor precio, pero van a ser beneficiados muy pocos agricultores. Y el resto, que no tienen este arroz especial, que son arroces normales, no van a ver ese beneficio. Mientras tanto, Fede Arroz abrirá 23 tiendas en donde comercializará este arroz especial. Una de ellas estará en la capital norte santandereana. Dato de cierre, y es que los productores de arroz están expectantes ante la promesa del gobierno nacional de subsidios para aliviar la crisis en norte de Santander en cuanto a la producción de arroz. Compañeros, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes.